Bien, qué lindo venir después de Viviana Canosa. Bueno, a ver, nosotros ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir. Vamos a cambiar, vamos a cambiar de tema. Cristian Pablo, usted tiene, ¿qué tipo de celular tiene? Un iPhone. Usted tiene un iPhone. Y anda renegando muchísimo. No podés escuchar los audios. Eso por la... Pero las páginas que visitás son bastante raras. Mirá donde te traje. Mirá donde te traje. Dale. Mirá, ahí. Y Morteros Tecno Store. ¿Te parece bien? Vamos a conocer. Porque es un nuevo comercio que abrió sus puertas aquí en la ciudad. Y después de esta introducción, vamos a acercarnos a Juan Carlos, el propietario de este comercio. Bueno, Juan Carlos, compañero además, colega. Felicitaciones sobre este nuevo emprendimiento, este nuevo comercio. Contanos un poco, ¿cómo ha surgido la idea? ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Juanca? Buen día, ¿cómo estás? Saludos para vos, para las chicas allí en el piso, para los chicos allí arriba. Nadie se acuerda de ellos, pero son los que manejan todos. Así que saludos para los chicos también. Bien, bien. Ya instalados acá en el corazón. Le decimos en el corazón de Mortero, porque estamos prácticamente en el corazón, frente a Polo Centro y demás. Y la verdad que muy contento, porque en este poquito tiempo que hemos abierto, la verdad que la gente ha respondido de muy buena manera. Los productos son llamativos. Hay muy buenos productos hoy en el mercado, de lo que abarca la parte electrónica, la parte de tecnología. Y eso es principalmente lo que apuntamos, ¿no? A la parte de tecnología. Y ya a poquito agregando también otros productos que, si bien no están acá en el local, se pueden adquirir también a través de un plazo, ¿sí? Se pueden traer. Por ejemplo, hoy lo que está saliendo mucho es la contadora de billetes. Hoy una contadora de billetes, lo que hablábamos con los clientes, te facilita prácticamente la vida, ¿sí? A los montos que trabajamos hoy en día. Así que muchas empresas están apuntando también a facilitar un poco ese trabajo. Empresas y negocios también. Hagamos un repaso con lo que nos podemos encontrar aquí en el local. Sí, bueno, lo que tiene el local aquí principalmente se trata de productos tecnológicos, equipos nuevos y equipos usados, hablando de tecnología celular. También se trabaja mucho lo que es smartwatch. Hoy en día está muy de moda los teléfonos inteligentes, teléfonos que se conectan al celular, al sistema operativo Android o también iOS, que es el que usa el amigo menú, iPhone. Un smartwatch te marca desde tu parte vital todo lo que tiene que ver con las pulsaciones y demás para hacer ejercicios. Hay algunos destinados a la parte física y hay otros en los cuales también tienen funciones básicas y están muy accesibles en el precio. Arrancamos de los 3.000 pesos hasta los 12.000, 13.000 pesos, depende de la gama. Se está saliendo mucho. También lo que tiene que ver con auriculares inalámbricos, Bluetooth. Eso se vende muchísimo. Trabajamos marcas nacionales y también algunas importadas, caso Apple. Fundas, vidrios templados, parte gamer. Los chicos hoy buscan mucho lo que tiene que ver con los auriculares gamer, con los teclados. La verdad que hay bastante. Hay bastante como para ver. Cargadores y accesorios es lo que más sale. Los cargadores se rompen todo el tiempo. Los accesorios como auriculares, carga inalámbrica hoy en día, cables de datos. Todo eso tiene que ver mucho con lo que se mueve en el día a día. Juanca, bueno, has trabajado en distintos rubros. ¿Por qué hoy la idea de trabajar en este particularmente? Sí, no, bueno, uno, la verdad que en este último tiempo yo siempre digo, Dios me ha probado en un montón de lados. Y bueno, siempre uno ha apostado a lo que tenía que ver con la parte de comercio, de la carne y demás, en donde uno se ha criado prácticamente. Pero este era un rubro que siempre me ha gustado. Un rubro en el que siempre uno tenía en mente y siempre tenía ganas de apuntar. Charlando mucho con mi hermano, que ya está en este rubro hace un tiempo, los chicos de RAM. Charlando con ellos, bueno, surgió una idea familiar prácticamente con mi hermano. Como que me empujó un poquito hacia esto. Y bueno, charlando después en el núcleo familiar ahí con mi esposa, decidimos apuntar a esto, que la verdad que es un rubro muy lindo, es un rubro que se actualiza constantemente y en donde uno tiene una idea que es principalmente lo más importante, conoce de esto. Entonces, bueno, lo apuntalamos, lo ideamos, lo creamos primero en papel y después pasamos ya al proyecto y acá estamos. Esto es Mortero Tecno Store, que la verdad que estamos muy contentos con el lugar donde estamos y en donde principalmente la gente está respondiendo de muy buena manera. Y obviamente cuentan con el servicio técnico también. Sí, trabajamos servicio técnico, trabajamos todo lo que tiene que ver con módulos, lo que se rompe en el día a día. A la gente se le cae el teléfono, se le rompe la pantalla. Hoy el celular es una herramienta indispensable. Hoy no tenés teléfono y no trabajás prácticamente. Entonces, estás incomunicado. Entonces, bueno, y para los que se le rompe y no se puede arreglar, tenemos también línea nueva. Así que siempre alguna solución al tema la encontramos. Lo que tiene que ver con la inflación, la movilidad del dólar para conseguir los aparatos necesarios, ¿cómo influye eso en el negocio? Hoy el tema de telefonía celular está bastante escaso. Hoy no los proveedores que trabajamos nosotros en líneas conocidas como Samsung, Motorola, Xiaomi y demás, hay algunos problemas para los ingresos de los equipos. Hay modelos que no se consiguen y hay otros modelos que, como los más de gama media, gama media baja, que es en el día a día, que salen mucho, que la gente busca mucho porque tienen buen rendimiento y porque el precio no es tan caro, hay. Ese sí hay en el mercado. Línea A12, Samsung, por ejemplo, uno de los que más se vende. La línea E20 de Motorola también se está vendiendo mucho. Todo con esa gama se está consiguiendo. Pero después hay equipos como, por ejemplo, de alta gama que están difíciles. Por ejemplo, hoy el Samsung S21 Ultra no se está consiguiendo. Sí aparecen otros paralelos, pero lo que tiene que ver con algunos equipos no se están consiguiendo. Lo que sí también hay mucho, que hoy se está moviendo muchísimo, son la línea iPhone. Nosotros acá en el local trabajamos toda la línea iPhone, desde los modelos usados hasta también los modelos nuevos en caja cerrada y sellada. Los accesorios iPhone también, de Apple, perdón, también los trabajamos. Caso de informática también, línea computadora, línea tablet. Hay una línea gama, hay una linda gama amplia. Eso está todo cotizado en dólares, se cotiza todo en dólares, son productos importados. Se transforman a pesos y se trabaja constantemente con el valor del dólar que cierra el día. Y nos contabas anteriormente que, de alguna manera, la inauguración, la incorporación de este nuevo local aquí en la ciudad, más allá de los aparatos, todos los elementos, que esté acorde al bolsillo del cliente también, ¿no? Porque, como decía, más allá de estar el precio dólar, el cliente, hay que estar siempre con el cliente, ¿no? Sí, sí, trabajamos, tratamos todos los días de tener alguna oferta, alguna promoción, promociones en fundas y en vidrios templados, por ejemplo. Eso es bastante accesible hoy en día, se usa mucho, hay que protegerlo del celular, siempre decimos lo mismo. Más allá de nuestra venta, siempre aconsejamos al cliente que tenga su equipo protegido. ¿Por qué? Porque ahorra. Hoy se te cae el teléfono sin protección, se te rompe un módulo y son 20 mil pesos. Entonces, hoy en día es un gasto importante. Entonces, siempre trata de tenerlo protegido, de brindarle lo mejor, ¿sí? Siempre los vidrios 9D o Full Blue, como se dicen, son los que más protección tienen. Las fundas también, vienen fundas anti-shock, por ejemplo, que son importantes, que cubren la mayoría del equipo. Así que, bueno, tratamos todo el tiempo también de aconsejar al cliente. Pero sí, la gama media-baja es algo de lo que más se vende. Y volvemos a decir, quizá aquel que tiene ganas de un gustito de vez en cuando, de gastar un poquito más en un equipo interesante, también tenemos la posibilidad de brindárselo. Juanca, ¿dónde están ubicados y cómo podemos encontrarla también a través de las redes sociales? Sí, estamos en 25 de mayo, 333. Para que la gente se ubique un poquito, es enfrente de Polo Centro, prácticamente, el punto de referencia. Estamos en una muy buena ubicación, muy linda ubicación. Damos gracias a Dios por este lugar que hemos conseguido. Y en las redes sociales estamos en Instagram, MTS Morteros, Morteros Tecnostore, nos pueden encontrar allí fácilmente. Ahí subimos un montón de información todos los días y productos que van ingresando. Y también en Facebook, Morteros Tecnostore, y nos pueden encontrar y si no se pueden comunicar a la línea del teléfono, que es mi línea personal, el 3562-4362-21. Ahí nos pueden encontrar, pueden presupuestar algún servicio técnico, pueden pedir una cotización de un teléfono nuevo, de una tablet, o de cualquier equipo que tengamos disponible. Y vuelvo a repetir, de muchos productos también que no tenemos acá, porque la gama es muy amplia, muy amplia. Hasta inclusive trabajamos tecnología para el hogar. Hoy vienen barredoras robot automáticas, por ejemplo. Hoy vienen limpiafondos de piletas, que también son robotizados, líneas importadas y nacionales. Así que tenemos una amplia gama como para adquirir algo. Felicitaciones, pero todo no termina acá. Cuando visitamos los comercios ya ya está riendo. ¿Los conozco hace rato ustedes? No, desde ahora que los conozco. ¿Algún obsequio para los televidentes que puedan participar de la consigna? Sí, sí. Bueno, a las chicas, ya que está, le decimos ahí a Magui y a Cami que puedan sortear un obsequio. Cuando vengan acá, vemos qué es lo que quiere el cliente. Sí, Menú me pidió un teléfono, pero bueno, es medio difícil. No, para. Pero bueno, vamos a tratar de darle un lindo premio como para que protejan el celular, como para que lo dejen un poquito más lindo. O que se lleven alguna auricular o algún cable de datos, algo que necesiten. Así que, bueno, un cargador, ¿por qué no? Bueno, así que sorteen un premio a las chicas de Mortero Tecno Store y después me pasan el ganador y no hay ningún problema. Buenísimo. Obsequio de Mortero Tecno Store y desde ya, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por seguir apostando. No, chicos, gracias a ustedes. Algo de lo que apuntamos cuando ideamos esto era eso, seguir brindándole algo a la gente de Mortero. Seguimos apostando a esta hermosa ciudad donde nos criamos, donde nacimos, que tanto nos dio. Pero queremos darle un poquito, ¿sí?, a la misma. Así que, bueno, estamos muy contentos de estar acá en este lugar. Gracias, chicos. Chicas, Morteros Tecno Store abrió sus puertas y también nos llevamos, bueno, un obsequio para los televidentes de BDM. Bien, Marce. Bueno, qué bien hacés tu tarea, además de entrevistar excelentemente bien, informar y demás. Conseguís algo para los televidentes. Así que algo espectacular. Muy bien. Enseguida regresamos con vos. Estabas tranquila, Cami, en eso. No estabas pidiendo muchas cosas últimamente. No, porque debo confesar una cosa, que yo el fin de semana pasé por Morteros Tecno Store a buscar algo para mi celular propio y le dije, ¿querés? Sortear algo para mi celular. Ya había hecho contacto. Vos viste cómo es, ¿no? Ya había hecho contacto. Claro. Un influencio. Bueno, Marce. No, Juanca esperaba que vengamos nosotros. Claro. ¿O no? Por supuesto. Sí, sí, dijo, no, yo los conozco a los chicos, los quiero mucho. La verdad que los espero con ansias acá. Bueno. Los quiero. Mandale mis felicitaciones ahí a Juanca. Excelente iniciativa, siempre apostando. Bueno, mandale mis felicitaciones y un beso muy grande. Gracias, Marce. Listo, será andado. Enseguida volvemos. Muy bien. Hasta luego.